¡Suscríbete al canal! Hubo un tiempo hermoso, en que la capa de ozono nos tenía bien protegidos. Nos permitía ir a la playa, tirarnos a dormir encima de nuestra toalla, tomar el mejor bronceado sin mayores problemas. Yo recuerdo bajar a la playa y no haberme puesto nada en algún momento. Decían, no voy a estar una hora nomás, y me ponía una hora como camarón y no me pasaba nada. Pero ahora, así como está la cosa, es algo muy peligroso. Antes era uno natural, se puede decir, desde que venía a la playa y estaba bronceada. No quemaba tanto. No, no, no. ¿El bronceador vende o no? Sí, también bronceado, también hay bronceadosito también. Pero tengo cuatro. ¿Sale poco de esto? Poco no, antes salía así, pero ahora ya mucho no sale. El clima es otra cosa. Está medio raro, también. Si hubiésemos pasado por una cámara ultravioleta, no nos veríamos así. Los niños no requerían más de ciertos cuidados. Yo, como mamá primeriza, no sé cuál es la edad exacta para llevar al niño a la playa, a la piscina o exponerlo al sol. No debe exponerse en lo absoluto hasta que por lo menos tenga el año, ¿no? Es prohibido completamente la exposición. Pero a mi hijita le pongo bloqueador 100 y si hay más de 100, le pongo más de 100. Dije que no es bueno llevar a la playa a los niños. O sea, lo que no es bueno es exponerlos al sol. Tampoco los vas a dejar encerrados. Y tampoco los vas a bajar, por ejemplo, a la una de la tarde o a las doce. Esos tiempos, literalmente dorados, son historia. Maestro, esto es un caso de pos... Mira, ¿qué es esto? Tienes el BBD. Es como los lentes de Kiko en Acapulco, pero en tu BBD. Kiko me dijo que se quería tostar la piel, ¿eh? Para agarrar un color bronceado. Esa. Pero se asolió sin quitarse el visor de bucear. Y bueno fuera, que todo quede en un bronceado a lo Kiko. Hoy, el verano es gobernado por un rey ambivalente. Que así como lanza hermosos rayos de luz, nos puede hacer el peor de los daños. Si no estamos protegidos. Mira, un rayo uva. Para vos. Tomá. Agarra fulano. Protector solar para tu cuero. Ya voy, pera, que estoy cogiendo aquí un sueñito más sabroso. De Tim Marín, de dos pingüés, se quemó alguien que yo sé. Óigame, ¿no sabe usted que existe una cosa que se llama protector solar? Lo que ocurre es que a diferencia de otros años, en este año sobre todo el porcentaje de radiación ha aumentado. Ha aumentado bastante. Nuestro porcentaje está hasta el 20%. Entonces, es muy peligroso nosotros exponernos de 10 a 2 de la tarde, a 3 de la tarde y en vez de utilizar un filtro solar de protección, utilizar un bronceador. ¿Cuántas veces al día te echas bloqueador? Dos, tres, cuatro, cinco, veinte. ¿Veinte? Caballero, nomás tienes que usar, ¿no? Apechugar nomás, tengo que usarlo. ¿Se ve la diferencia? Claro. Y ahora, no se emocionen, chicas. Más diferencia. Oh, bloqueador, si mira todas las pecas que tengo. De verdad que sí. Harto, harto bloqueador, por todos lados. ¿Qué más, bro? ¿Por todos lados? Por todos lados. Es que a ella le gusta esta rosadita. No, no, no. La radiación en Lima llegaría este mes hasta un grado 15 y en provincia hasta 19, en una escala de 20. Altísimos niveles que se pueden recibir hasta debajo de una sombrilla y hasta pueden producir cáncer de piel. Ella, por ejemplo, podemos notar, voy a hacer un chequeo aquí en la computadora, podemos apreciar cómo se encuentran los colores en su piel. Vemos ahí, por ejemplo, una mancha, ¿no? Esta máquina lo que me va a permitir identificar es con un clic, me va a decir qué tan grande va a ser esa mancha. ¿Y este es producto de la radiación? Este es producto de la radiación. Y además, la abrazadora temperatura, que en Lima ha llegado a pasar los 33 grados, nos obliga a todos los peruanos a acudir al cada vez más imprescindible bloqueador solar. Usted elija a quién comprar. Si a Doña Solcito. ¿Cuál me recomienda usted, según mi tipo de piel? Ah, un factor 40, sí, un factor 50, perdón. ¿Factor 50? Sí, un factor 50. Agramos un factor 50. ¿Cuánto está? Dos soles, ¿verdad? O a su competencia, el ángel de agua dulce. Bloqueador de balón, llévate tus bloqueadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto bloqueo? A dos por cinco, unidad tres soles. ¿A dónde? ¿Dónde va a venderme este dos? A dos, ese te va a mandar, te va a dar caracha esa vaina. ¿En serio? Sí, serio. ¿A tú vende los legales? Claro, el de 90, contra de radio solar, radio UV, lo que te recomienda el médico. ¿Pero hay chicas que te piden que tú le pongas el bloqueador? Hay algunas loquitas que vienen por acá, sí, que quieren que la pique, sí. ¿Ah, sí? Claro. La buena noticia es que en nuestro recorrido pudimos comprobar la conciencia que se ha generado ante este peligro. ¡La peor, la peor, la peor, la peor!